Buenas tardes amigos, yo este aquí en esta tarde les quiero mostrar una comida que voy a hacer ahora que me han estado pidiendo por bastante tiempo como siempre han visto que la he hecho pero nunca les he dicho como se hace así que hoy les voy a presentar un poquito un poco como la voy a hacer pues es caldito de pescado con camarón y aquí les voy a estar mostrando todo lo que le voy a poner y como se lo vamos a poner pues amigos este por acá tengo miren aquí ya tengo lavadito el pescado es como se llama? bagre disculpen amigos porque se me olvido como se llama pero se llama bagre y luego por acá tengo todos los ingredientes que le vamos a poner primero se le va a poner el apio y luego la cebolla y luego el tomate el apio lo voy a andar poniendo aquí en esta cazuela con un poquito de aceite así que primero vamos a freir el apio para que para empezar a hacer la comida y pues amigos aquí tengo el camarón se me olvido decirles pero acá ya están los camarones van a hervir apenas mientras el apio se fríe acá ya se están friendo vamos a mover vamos a mover vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues amigos este pues miren como ven ahorita servimos la cebolla tenemos que dejar que el apio esté un poco más blandito que se fríe y que se ponga blandito con el aceite este les quiero decir que también se le pone zanahoria nada más que yo hoy no quiero poner zanahoria pero también se le pone y la zanahoria como se le pone así nomás o frita no va frita no va freída vamos a poner papa y chayote pero aquí lo vamos a hacer vamos a poner poca verdura porque pues como ya hicimos caldo de pollo ahorita vamos a poner poquita verdura así como lo escucharon escucharon a mí a mi amorcito no digas eso jitomate 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 Suscríbanse Amigos Pues si amigos Este Yo no se si escucharon pero Amor debes de decirle bien Que mal le pones Porque esta comida La verdad la verdad Es de Jalisco Es comida jalisciense Y con mucho orgullo Lo digo aunque muchas personas Se van a enojar Porque yo se que hay muchas personas que me odian Y luego se están enojando Y como les digo Es una comida jalisciense Que el me enseño a hacerla Porque la verdad yo nunca la he hecho Nunca había hecho esto Siempre hacía yo puro pescado Pero yo no lo sabía hacer igual Yo le echaba chile guajillo Y yo ahorita miro que no va así Yo los chile guajillo Los servía en una olla Pero no va así amigos Así que el me enseño Miren que bonito ahorita ya está el jitomate Como bien casi Se está haciendo así Bien como Bien suavecito Y es el que le va a dar el color al caldo Como pueden ver Al rato cuando ya están todas las verduras Este ya este Ya freídas Le vamos a vaciar el pescado Pues así nomás lo vamos a hacer Así nomás Sí pues También se le echa Zanahoria Papa Cayote Pero pues así también Oh así Hoy no le vamos a poner eso ¿Verdad? No Ahora vamos a poner Poquita verdura Pero si ustedes quieren Le pueden poner papas Pero así me gusta más Con tantas verduras ¿Verdad? Ok Le pueden poner llevas Lo pueden hacer de pulpo También Pero el pulpo dura más Entonces están muy duros Oh sí Lo pueden Lo tienen que hervir más tiempo Sí Pero Lo tienen que cocer aparte Aparte Oh ok Como escucharon amigos Para que así Si quieren hacer su caldito Con pulpo Tienen que cocer el pulpo Con tiempo O aparte también Y debe de Y tarda más Este para que Si lo pueden hacer así El pulpo Lo pueden hacer El pulpo Tienen que Hervirlo Y echarle azúcar Para que se abranse ¿Un azúcar? Ok Si no le echan azúcar Queda duro Ok Ya le voy a bajar aquí A los camarones Porque están bien hirviendo Así Voy a poner este poquito De ¿Cómo te digo? De temperatura Tiene Le bajé hasta el 2 Y ya están bien hirviendo Sí Vamos a poner este tamacito Este tamacito Está por ahí Mi niño no está aquí lo tenemos en el cuarto ahí está pero al rato también todavía le vamos a ir a traer su pizza a él ahorita le dijimos porque dice que no quiere comer ya comió una mañana comió arrocito comió sus cereales con leche y comió otras cositas y al rato le vamos a traer su pizza también para que él coma porque pues no le compramos todos los días sino que una vez a la semana y hoy le toca su pizza porque pues ayer no ayer comió hamburguesa también porque pues no salimos por allá mira amigo, amor que bonito esto está friando pues amigos miren como ya de bonito quedó pues amigos miren como ven ya le vamos a vaciar este todo el guisado a la olla ahí donde tenemos los camarones a ver si hay los camarones necesito una cuchara una cuchara saco una cuchara de camarones no se dejan no oh si oh si están va a quedar rico como pueden ver miren este así se deben ver los camarones este lo dejamos ¿cuántos minutos se deben dejar? 20 minutos así ya lo echamos ¿cuánto se va a morder? un poquito más de así 20 minutos 20 a 25 minutos ya le echamos el pescado ok entrando si lo quieren con chile chipotle le van a echar chile chipotle si no no así ok pero si le vamos a poner chile chipotle ¿verdad? si si ok amigos pues como ven le vamos a poner chile chipotle pues amigos este se me estaba olvidando decirles que también se le pone cilantro miren acá está también se lo vamos a poner aquí no será ahora que ya se lo ponemos ok junto con este ok voy a lavar así para que nos miren a los dos ok pues amigos miren como este ahorita puede así como ven ahorita ya vamos a poner el bagre o sea ya está el ya está cocido el ¿cómo hacemos? los camarones vamos a poner el bagre y también miren le vamos a poner esta latita de chile chipotle a ver amor ya póselo así si si alcanza y ahorita le vamos a poner el cilantro vamos a poner el cilantro el cilantro el cilantro el cilantro es el cilantro el cilantro es 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 el cilantro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 aquí se me olvidó ponerme mis pasadores acá, pero ahorita ya me agarré mi pelita verdad, porque voy a comer, voy a comer mi caldito y un pedacito de pizza, que me regaló un pedazo. ¿Pero qué ya estamos comiendo, mi amor? ¡Loro! también hay que grabarse comiendo este le voy a poner un poquito de limón se me estaba poniendo, me olvidando ponerle limón, está rico y también vamos a comer de estos chiles son estos chilitos los agarramos ahí en una tienda china y también le vamos a poner también un poquito de este chile chile cerrado papi ¿por qué no tomas tu pizza? vale amigos ya gracias gracias